¿Qué onda raza? ¿Cómo estamos el día de hoy? Bienvenidos a su canal de pesca aquí conmigo como es es, por parte del club de pesca VAS Río y también por parte de los foros de pesca de México. ¿Qué traemos el día de hoy? Pues nada es que nada tenemos aquí la caja del mes de mayo para lo que es el LTV Box de XL y vamos a ir viendo lo que viene aquí. En primer lugar tenemos el, por parte de Cascade, el BD Boss Bait $7.99 perdón, no estoy haciendo la suma al mismo tiempo, así que si me ven aquí escribiendo algo es por eso. Ah, aquí está. Por B-Bucket Ducket, perdón, yo Bucket Boy Ducket, por parte de Boy Ducket Vamosísimo pescador, esto es el LENSE Vamos a seleccionar Aquí tenemos lo que es el Boss Bait, es un superficial Esto da vueltas, lo traen por la superficie Y hace bolitas y demás A este le pueden añadir un trailer Lo cual es perfecto Recomendaría cortarle unas que otras de estas Para que flote mejor Pues parte de Boy Ducket, a mí no me gusta mucho la marca, o sea, la persona No la persona, o sea, lo que él cree y demás Porque usualmente son copias Super baratísimas De otros productos más buenos Y supuestamente cuesta lo mismo, a veces más caro O un poco más barato, pero pues No funcionan tal y como de bien que está funcionando Pero pues nunca he tenido uno de estos de por parte de esta compañía Vamos a ir probandolo Y a ver que tal funcionan dentro del agua Se siente algo pesadito Imagino que ha de ser media onza Después por parte de Lunkerhunt Lunkerhunt me gusta mucho es la compañía 3.99 Tenemos 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 Un Jetbait No está barato Kraken Jetbait Mide 3.75 pulgadas Pesa media onza Y va a profundidad de 0 A 6 pies y medio Es flotante Y como todo Jetbait Movimiento errático Hay muchos Jetwags que no flotan En cuanto a eso si no flotan Pero todos tienen movimiento errático Este tiene sonajas No es silencioso Tiene una paleta chiquita Entonces definitivamente No va a ir a mucha profundidad Tiene algo de peso Así que tal vez no flote flote totalmente Pero si se sumarja un poquito Me gusta mucho el color Un color lobinero Como podría decirse Muy interesante Va a flachar bien a los peces Definitivamente Si me gustan Me gustan mucho Y el precio está accesible 3.99 Después por parte de Big Bates El Coontail One A 5.49 5.49 5.49 5.49 Por parte de Big Bates Ahora vamos a abrir la bolsa Ahora vamos a abrir la bolsa Por favor díganme El bromeo de More Melon Con red flake Está interesante Este se me hace Como para algo Para el drop shot Tiene sal No se si se alcancen a ver Tiene sal Los de estos Está bien como para drop shots Carolinas Para tipo finesse Está chido este Me gusta que tal vez vaya a ser un movimiento interesante Después Después por parte de Biowa Tenemos el De 4 pulgadas El Warax Crown Por parte de Biowa Crown Más que nada Significa langostino Aquí está Pequeño langostino Trae 6 Mide 4 pulgadas Así que vamos a utilizar Anzuelos medianos a pequeños Yo no utilizaría un anzuelo grande Se pierde mucho movimiento Y supuestamente tienen olor Pero es muy muy débil El olor se me hace muy muy débil Y ese cuesta 5.99 Después tenemos por parte de Mostar Medida 2O Se supone que tiene que haberse unidad 3O Pero me llegaron 2O Pero me llegaron 2O No se por qué Pues me llegó un 2O Y dice Gripping Head Edge Ese es el pin Con el que metes el gosano y demás Lo amarras Te lo llevas perfecto para el gosano O para el El langostino que nos lleva la boca En la de esta Aunque se me hace algo carito Que sea 5.99 No más por 2 Yo creo que comprando el paquete Cuesta lo mismo Después nos llegó un Uno gratis Atractant De BakeMate Usted se lo pones a plástico O a los plásticos duros O a lo que quieras Para te poder Al señuelo Más que nada A los señuelos Para poderlo traer Traer un cupon El cual ya pronto va a expirar Después nos llegó Y eso es en la caja normal En la caja XL Que es la que yo tengo aquí Llegaron los señuelos más Uno dice que es Sorpresa Y el otro dice que es Por parte de un Fairlurs Que cuesta 8.99 Un Fairlurs El Stick Minnow Otro Jerk Vector Miren A chingar Si esta amarrado Que nada No se por qué Esto se hace Una payasada Pero Pero bueno Casi casi Esto me esta saliendo gratis Así que no me voy a quejar Tiene una letita Aquí abajo Tiene letita Aquí arriba Lo que me gusta es que viene amarrado Amarrado Y este va a ser perfecto Para cuando lo guardes ya de una vez Eso es lo que yo decía la otra vez Le pones ligas A tus crankbaits Cualquier tipo Ya sea gelbe Lo que sea Y va a ser más sencillo Ah miren Este viene con un Suivul Un girador Más que nada O sea puedes girarlo Lo amarras Se va girando No tienes problemas Más de que La línea se tuerza Ni nada No sé si se hayan notado Que a veces avientas estas cosas A Cuando lo estas nadando Y la línea se va Torciendo Y hasta los tienes que dejar Un ratito Sostenidos Para que Se destuerzan Pero aquí trae ya de una vez El Destorzador Está interesante Pero me pregunto Si afectará El El movimiento Y para un Cuesta 8.29 Así que Tienes una hagas A ver que tal funciona Voy a dejar la cajita de ese Flotador Enviarnos una foto Nosotros la vamos a poner En nuestro En nuestros Social media Flota Entonces ha de ser de Cero A Tres pies Más o menos Y por último Por parte de Duo Internacional El Spinbait Modelo para Lake Modelo para Lake Caster Es un Es uno japonés Esto es un señor japonés Y el cual ¿Cuánto pesa? Lo dice Mide 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 Tres y media pulgadas Pesa Media onza Más que nada Este es superficial Lo puedes dejar Que se honda un poquito Lo vas nadando No es un jetbait Este es un señorón Que nada Este es un señorón Este es un señorón La verdad No me gustan mucho Los anzuelos No se sienten filosos Ahorita pensé Que me iba a encajar Y no No se sintió filoso Para nada Te puedes dar cuenta Que son filosos En ocasiones Puedes dejarlos Si no tienen mucho miedo Estas cosas Los puedes dejar Como caer Y si sienten Que se te encajan O sea sientes Que se te encajan Luego Es que están Tienen el siguiente filo Pero esto Se me cayó ahorita En la mano Cuando estaba abriendo La caja Pensé Y dije Ah ya valió cuates Pero no O sea Nomás porque lo vi Pero si no O sea No se siente Que sean filosos Tienen propelas No se Nunca me ha gustado mucho Esto de las propelas Pero dice que sea Garrapeces Pero bueno Vamos a ver Que tal funcionan Está interesante Y ese es el Que viene gratis Por así decirlo Y como no viene precio Vamos a ver O sea en total El total de todo esto Sería $32.45 Quien sabe Cuanto cueste este Lo voy a buscar Por internet Ya veo cuanto cuesta Ya lo pongo ahí En la descripción De abajo Los precios Y todo lo voy a ver En la descripción De abajo Ya si los quieren buscar A veces pueden encontrar Mejores ofertas Y tal vez Se lo pueden gastar un poquito menos Nos llegan con los libritos Un sticker Noticias acerca de Lo que va a venir Lo que va a venir en las cajas Lo que viene Nuevos Anzuelos Un boleto Para que Nunca he ido a los Livestreams de ellos No tengo tiempo Este A ver si he ganado algo o no Me gustaría que lo pasaran en el Livestream Y después lo publicaran en algún lugar Y ya puedes revisar Pero con eso de que no lo quieren publicar Para que te avientes todo el Livestream Pues si esta cañon Espero que les haya gustado el video Este Espero que les haya gustado el contenido de esta caja A mi me gusto mas el contenido De la otra compañía Esta caja su contenido No me gusto mucho Me gustaron ciertas cosas tan interesantes Pero otras definitivamente No se No se No se encontre tan Tan bien Pero bueno Asi son estas cajas A veces te vienen cosas que te van a gustar mucho A veces te vienen cosas que dices Pero no queda mas que probarlo en el agua A ver que tal funcionan Y a veces estas se te pueden sorprender Y puedes tener un aguceñolo que te guste Nos vemos para la proxima Está bien Está bien